bienvenidos a lo católico su canal de oraciones con la bendición de un nuevo día oración de la mañana católica de hoy sábado en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén abre señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza invocación al espíritu santo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y renueva la faz de la tierra gracias señor amado porque cada día nos despiertas y nos acompañas en nuestro caminar nos cuidas y nos llevas por lugares seguros padre eterno ayúdanos a identificar las cosas buenas que nos trae cada día y no nos dejes que nada nos distraiga de tu bondad sé que nos amas y que con tu amor y cuidados bendices también a nuestra familia o señor nuestro no dejes nunca de regalarnos el don de la vida y que nuestra vida siempre esté dirigida por ti y que nuestras decisiones sean obedientes a tus mandatos te pido bendijas a mi familia para que siempre te tengan cerca de su corazón y que bendigas también mi trabajo y que mi esfuerzo se refleje en los resultados exitosos que debo presentar a mis superiores te pido también me permitas ser un muy buen hijo tuyo y que con mi obediencia te produzca frutos buenos y que sean como dulce ofrenda para ti cuida señor nuestra salud y nuestro trabajo y se nuestro abrigo y salvación te damos gracias dios mío y que tus bendiciones sean engrandecidas en la tierra por todos los hombres de buena voluntad para tu gloria amén bienaventuranzas san mateo capítulo 5 versículo 9 bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de dios oh amado señor jesucristo cuánta razón tienen tus bienaventuranzas son lecciones para nuestras vidas y familias son enseñanzas que vienen directo de tu casto y justo corazón que nos ayudan a convertirnos en mejores personas te pido señor que me reveles tus secretos de pacificación para poderlos aplicar a los problemas de mi vida al parecer nunca he sido lo suficientemente pacífico como para merecer el título de persona pacífica razonando me doy cuenta que soy pacífico solo cuando nadie me molesta ni me lleva a la contraria porque en cuanto me gritan o me retan respondo agresivamente y siempre a la defensiva jesús santísimo solo a ti conozco que se ha dejado violentar y flagelar por sus verdugos sin responder de la misma forma agresiva que has permitido la humillación y el dolor de cargar la cruz sin revelarte ni decir una sola palabra de reproche aún y cuando pudiste hacerlo porque tenías todo el poder como dios omnipotente para doblegarlos pero no lo hiciste sino por el contrario sufriste pacíficamente y soportaste todas las torturas y humillaciones que le hicieron hasta llevarte a la muerte que puedo yo hacer que esto para permanecer pacífico así como tú ante las injusticias y las agresiones de mis contrarios acaso debo quedarme callado y no contestarle sus ofensas ayúdame padre mío a ser pacífico y convierte mi bravura en valentía para quedarme callado y sufrir como tú lo hiciste ante las agresiones de la gente tú seguiste la voluntad divina del padre con gran obediencia pero yo soy un ser imperfecto y gran pecador enséñame señor a encontrar y seguir tu voluntad en mi vida y si esto me ayuda a lograr ser elegido como hijo de dios prometo ser pacífico ante las adversidades siguiendo tus enseñanzas de bienaventuranza de fe esperanza y caridad señor jesús que tus palabras de bienaventuranza lleguen a todos los rincones del planeta para que podamos entre todos ser la luz del mundo para que brille entre nosotros tu luz y todos vean nuestras obras y glorifiquen a tu santo padre que está en los cielos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén espíritu santo ven espíritu divino manda tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecemos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo doma el espíritu indómito guía el que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia darle al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno amén te rogamos nos conceda señor dios nuestro gozar de continua salud del alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre virgen maría vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por cristo nuestro señor amén y si aún no recibes nuestras oraciones sólo tienes que suscribirte aquí en este canal a lo un católico y seleccionar la campanita de notificación que nos vemos en el próximo video y Gracias.